Oye, me han dicho que Sacha la está partiendo por allá. No, Sacha a mitad siempre la ha metido. Siempre la ha metido. Parece a Jordan, no le falla nada. Yeah, 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 yeah. En mí tiene antojos. Quiere que le haga el amor en los acentos rojos. En mí tiene fe. Sabe que me parte en el fucking trono. Si lo ves fácil, la sale. Trabajo diario porciones. Aquí no se descansa. Esto es para expertos. No abusen, mejor frenen. Tienen fe. Y yo soy la última Coca-Cola. Los tengo sedientos como de mi cola. No esperen menos de mí, no lo van a creer. Yo soy la última Coca-Cola en este desierto, bebé. Rata de alcantarilla. Quieren comer de mí en mi mesa, en mi trono, en mi silla. Que la malandra lo mata a punta de rimilla. Y ya. Ah. A punta de rimilla. Pide una big man que te despista. Aquí el movimiento es clásico. Te falta un poco grato para entenderme. Es un estudio clásico. Pa' tristicarle a esos hijos que no me analicen. Cuando terminan volteado, te lamento hasta las narices. Sí. Yo no pago pa' yola, pa' que me escuchen. Mi pueblo aún me respeta, mmm. La baby no luce. Soy independiente desde que el mundo cruce. No pido merci. Ya nunca la usé. Este perro puede que te coja mejor, pero ninguna tiene mi valor. Woof. Es como comparar un Rolex de oro con una chanchina, mi amor. Ah. La niña se le adelanta por muchas veces que me caiga. Y aunque no sea maleante, soy yo una descarada habla. Nadie conmigo se play. Les tiro, les dejo en delay. Yeah. Quieren robarme mi space y yo nunca les dejo un break. Yeah. Quieren el bien con los míos bien. Que nunca nos falte esa luz. Que en Venezuela nos quiten la luz. Que palma parío naciste tú. No tengo pelos en la lengua y tú. Hueles a falso. Cómo haces pa' vivir con esas dos caras. Te ves al espejo tú. Causas espanto. Ah. Hueles a falso. Te ves al espejo de las penas tú. No es por nada pero eres tú. Ah, la lana eres tú. La lana eres tú, ah. La lagra soy yo. La lana eres tú. La lagra soy yo. La lana eres tú. Sandra es tú.